Estudio Jorge Estudio Jorge Estudio Jorge Estudio Jorge A tu da mandaron Soske, kidarte ova Soske, lengu no te quera A como anglimo duite ova Demarto vas, dupe nasha Naxi da mamantuta A tu da mandaron Soske, kidarte ova Soske, lengu no te quera A como anglimo duite ova Demarto vas, dupe nasha Demarto vas, dupe nasha A menge a çola Te dame sabari Ka uvel, sapohari Aba bashlo, kim i angali Ka na qel, lengiri hali Te berungem Soske, kidarte ova Soske, lengu no te quera A como anglimo duite ova Demarto vas, dupe nasha Naxi da mamantuta A tu da mandaron Soske, kidarte ova Soske, lengu no te quera A como anglimo duite ova Demarto vas, dupe nasha Demarto vas, dupe nasha Naxi da mamantuta Na 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 A na 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 Gracias por ver el video.